La Asociación de Abogados de Nicaragua denuncia el fallecimiento de 13 abogados por COVID-19 a nivel nacional, por lo que exigen al Ministerio de Salud decretar alerta epidemiológica ante la pandemia. Nosotros estamos como abogaditas, Asociación de Abogados de Nicaragua, muy preocupados por la situación que está sucediendo en el gremio. Al día de hoy tenemos contabilizados 13 abogados y notarios fallecidos a nivel nacional y tenemos una preocupación justa por esa situación. En vista de eso, nosotros sacamos un comunicado haciendo una exigencia al Ministerio de Salud para que emita una resolución, como hicieron en el año 2019, que declararon una emergencia sanitaria por el Zika, el Dengue y el Chikungunya. Y esta pandemia es algo más grave que la que en su momento sacó el Ministerio de Salud. Y es por eso que nosotros le exigimos al Ministerio de Salud, a la Ministra de Salud, que en base a ese antecedente y en base a la Ley General de Salud, emita una resolución similar en pro del todo el territorio nacional hasta agosto del 2020. Asimismo, Aboganic hace un llamado a los litigantes a reprogramar audiencias en complejos judiciales para evitar exponerse al contagio. Al Poder Judicial no le podemos decir nada porque al día de hoy no se ha preocupado por el gremio de abogados. Pero nosotros como abogados litigantes le hacemos llamado serio y formal a todo el abogado litigante que por favor soliciten a los jueces la reprogramación de todas las audiencias. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que cuidar nuestra salud y verdaderamente solo el abogado salva al abogado. Y en este momento, en esta coyuntura, es necesario que el abogado se responsabilice y solicite a los jueces la reprogramación de todas las audiencias que tengan programadas. Eso estamos haciendo hoy y ese es el llamado que le hago al gremio de abogados de Aboganic para que hagan estas reprogramaciones en base al caso Fortito y Fuerza Mayor. Hay una sentencia de la Corte, sentencia 39, donde delimita bien lo que es el caso Fortito y la Fuerza Mayor. Es por eso que nosotros estamos solicitándole al gremio que haga estos escritos para que no haya más muertos entre nosotros. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.